Hola, hola mis preciosos y preciosas, bienvenida a San Su canal, espero que todos se encuentren súper bien, muchas gracias por tu apoyo y por tu suscripción. Bueno, pues el día de hoy está como un poco nublado, con frío y dije que mejor que hacer un tag para platicar así mucho. Así es que si te gustan los tags te invito a que te quedes y si no, nos vemos en el próximo video. Y bueno, este tag cuenta con 11 preguntas y pues empezamos. Pregunta número 1, ¿tienes hijos y cuántos? ¿Tengo una princesa hermosa que va a cumplir dos años en este septiembre? ¡Sí! Segunda, ¿cuál fue tu primera impresión de que ibas a ser madre? Lloré, llorar. Es algo que jamás voy a olvidar, yo lloré de la alegría. Recuerdo que ya tenía una semana que mi periodo no me llegaba y yo siempre era bien puntual. Así que me hice una prueba de embarazo y salió positivo. Recuerdo que le hablé a mi esposo y él estaba en el trabajo y le dije, Babe, vamos a ser papás. Los dos nos agarramos llorando y me dijo, no puedo estar yo aquí. Voy a irme a la casa contigo. Él llegó, los dos lloró y lloré de la alegría de pensar en ese ser tan hermoso que se estaba formando. De verdad, las que son mamás me van a comprender que no hay mejor cosa que ser mamá. Puede que alguien te regale 70 mil pares de zapatos, pero no se va a comparar con un ser que traes adentro. De verdad, es lo más hermoso que puede pasar a una mujer ser mamá. Siguiente pregunta. ¿Qué cambios en tu vida? ¿Qué cambia en tu vida en el transcurso de tu embarazo? Pues la verdad, no mucho, solamente mi alimentación, ya que yo como se pueden dar cuenta, no soy, no como muy saludable, como mucha chetarra, muchas papitas, muchas grasas, mucho chile, mucho limón. Y bueno, pues traté de, también de vez en cuando yo normalmente una vez al mes tomaba una cerveza, entonces yo cuando me enteré que estaba embarazada no volví a tomar ninguna cerveza, aunque se me antojara. También no comía tanto chile ni tantos ácidos, sino trataba de comer lo más saludable que fuera para mi bebé. Muchas verduras, muchas frutas y también a mí la leche no me gusta, pero pues por mi bebé trataba de tomar leche diario en la mañana y en la noche, todo por ella para que estuviera súper sana. Así es que en la cuestión de alimentación sí me cambió mi vida, pero de ahí en fuera, nada. Siguiente pregunta. ¿Lo más feo de estar embarazada? Que yo recuerde, la verdad, no tuve nada feo. Todo mi embarazo fue muy bonito, no recuerdo algo feo, no. Si acaso que se me hinchaban los pies bien mucho, en el grado de que a veces no podía usar zapatos, porque tenía los pies muy muy hinchados. Yo creo que eso es lo único feo que puedo encontrar, que se me hinchaban demasiado los pies. Cinco. ¿Lo más fácil de estar embarazada? Pues que comes todo lo que se te antoja, todas esas cosas ricas, las puedes comer sin decir, oh, voy a engordar. No, al contrario, dices, me los voy a comer para que mi bebé esté muy bien. Al igual que puedes dormir muchísimo. No sé, siento que estar embarazada es muy fácil. Bueno, al menos a mí me encantó. Ah, siguiente pregunta. Lo más bonito es estar embarazada. Pues eso de que puedes, tienes el cariño de toda tu familia, siempre lo tienes, pero cuando estás embarazada, todo el mundo te trata de cuidar, de estar contigo, de darte todo lo que te antoje. No sé, es una etapa muy muy bonita. Además, es muy bonito sentir que se está formando un ser adentro de ti, sentir sus pataditas. No sé, es una cosa súper súper bonita. De verdad, de verdad, de verdad que es muy bonito ser embarazada. Siguiente pregunta. Siete. ¿Cómo fue tu parto? Bueno, pues mi parto fue, fue bonito. En la cuestión de que sí, ahora me recuerdo fue bonito. Yo recuerdo que me empezaron las contracciones un viernes y yo pues típico, es mi primera vez que estoy embarazada. Cualquier dolor que yo sentía, yo corría al hospital y yo empecé a sentir contracciones y le dije a mi esposo, no me siento bien. Y me dijo, vámonos al hospital. Me fui al hospital y me dijeron que ya traía, ya estaba a tres centímetros de dilatación, algo así. Y me dijeron que me podía regresar a la casa o si quería yo estar ahí para sentirme más segura. Y bueno, pues nosotros nos regresamos a la casa y todo el sábado yo me sentía con dolor y con dolor. Ya como por eso de las siete de la tarde, dije, no puedo, me duele muchísimo. Fuimos otra vez al hospital y ya me dijeron que ya estaba a cinco y que si podía, me podía regresar a la casa o quedarme ahí, era lo que yo quisiera. Pues yo dije, no, pues otra vez me voy a la casa. A las dos de la mañana de ese mismo sábado me dieron las contracciones muy, muy fuertes. Nos fuimos otra vez al hospital. Y pues ya me quedé ahí. Ya me dijeron que ya estaba muy dilatada, que a mejor me quedara ahí. Me pusieron a caminar toda la noche del sábado. Bueno, pues ya el domingo me dijeron que ya estaba totalmente dilatada, que en cualquier momento podía llegar Sally. Y me pusieron la epidural, epidural. Y pues la verdad no sentí nada, no sentí dolor ninguno. Hasta como alrededor de las cuatro de la tarde me empezaron a dar las contracciones mega fuertes. Antes de cuando me pusieron la epidural, era una jeringa tan grande que mi esposo al tiempo de que me la pusieron, él se desmayó. Y yo me puse aún más nerviosa a verlo desmayado. Y bueno, fue todo un show. Ya después él se puso bien y me puso... Él siempre fue muy muy lindo todo mi embarazo y siempre lo ha sido. Él me ayudaba en todo lo que podía. Y recuerdo que aquella como las cinco de la tarde fue cuando ya empezaron las contracciones muy muy duras. Y ahora doctora ya estaba ahí, ya estábamos tratando yo de... Pues de... Ustedes me entienden, de pujar y de todo eso. Y la verdad es un dolor. Lo más bonito es tener un bebé. Y lo más doloroso es tener un bebé. De verdad te cuesta... Es un dolor muy muy inmenso. Es un dolor que no lo puedo comparar con nada. Es un dolor intenso. Yo lo tuve por parto natural. Y pues sí, sí me dolió. Y ya va a las 6.59 de la tarde nació mi nena. Y fue súper súper bonito verla. Esos recuerdos tan bonitos que me quedaron. Pero sí, fue un parto digamos bonito, pero doloroso. Creo que eso es lo de todas, ¿no? Sí es doloroso. Porque sí, sí duele. Siguiente. ¿Qué sentiste al ver a tu bebé? Hermoso. Fue algo que me agarré llorando otra vez. Y dije, ay mi nena, la abracé tan fuerte. Y ella me volvió a ver y destornudó. Ay, fue una cosa súper súper bonita. Sentí mucha, mucha alegría. Y pensar en todo lo que íbamos a hacer juntas. Lo era aún mejor. Siguiente. ¿Qué esperas como mamá? La verdad yo espero ser como mi mamá. Creo que eso... Mi mamá y mi hermana son el mejor ejemplo a seguir. Y quisiera yo ser como ella. Darle todo a mi nena. Estar siempre para apoyarla. Será muy feliz. Que nada le pase. No sé. Quisiera ser Superman. Superwoman, mejor dicho. y tratar de salvarla de todo el mal. Pero sé que eso no se puede. Pero voy a tratar lo mejor que pueda. Y no sé. Quiero ser la mejor mamá para ella. Siguiente pregunta. ¿Volverías a tener hijos? Por ahorita no. Porque le quiero dar su espacio a ella. Quiero disfrutarla a ella lo más que pueda. Pero sí, 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 sí. Tenemos... Mi esposo y yo tenemos pensado tener otros... Otros dos babies. Siguiente pregunta. Y última pregunta. Tenías preguntas. ¿Nomina a las mamás que deseas que lo hagan? Bueno, pues yo nomino a todas las mamás hermosas. En una de ellas son... Carlita Beauty, Aurora Elizondo, Flacca Time. A todas, todas, todas las nomino. A la Mega Mayra, a Es Mi Makeup. A todas las que lo gustan hacer, bienvenidas. Me encantaría saber sus respuestas. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Es para que sepan un poco más de mí. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bye.